Llega el momento de acostarnos a dormir, en aproximadamente unas 3 horas ya nos vienen a recoger y la verdad pues no sé qué esperar de esta gran aventura, si es que nos va a ser muy buena, nosotros estamos a trabajar mucho y la gente que va a estar muy cansado, pero bueno, ahora es que nos va a tener un día triste, entonces dos meses nos quedó, nos quedó, nos quedó tan rápido. Pues el día no terminó como esperábamos, nos perdimos. Y comienza nuestra gran aventura el día de hoy, sí señores, así como lo están escuchando, hoy empieza nuestra travesía, bueno no, hoy empieza mañana, pero hoy ya tengo que alistar todo, tengo que despedirme de toda mi familia, tengo que alistar las cámaras, la ropa, mentalizarme, porque papá, lo que se nos viene es trabajo, así que el día de hoy me van a acompañar a eso. Primero que todo me van a acompañar a despedirme de algunas personas, como lo son pues mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi tiguita, Natalia, que es mi pareja, mi novia, me voy a despedir de todos ellos y les voy a decir que qué opinan del viaje, que qué detallito quieren que les traiga, vamos a ver con qué salen. Después de despedirme de esas personas, llegará el momento de alistar mi maleta, les voy a contar más o menos lo que voy a llevar, que no es gran cosa, los equipos que voy a utilizar para grabar, así que comencemos. De la primera persona que nos vamos a despedir el día de hoy es de mi tita, ¿cómo estás tita? ¿Qué opina del viaje? No sé. Pero oiga, algo. No, pues, ¿qué le digo? Pues yo le deseo que se le vaya bien, que mi Dios los proteja, que la Santísima Virgen los cuide en el camino que van a recorrer, que tengan mucho cuidado, mire que hay departamentos que están muy peligrosos, que hay mucha guerrilla, no van a salirse a loquear ni nada, sino a hacer lo que tienen que hacer y juiciosos al hotel. Entonces, si ven y andar pilas de que si los están siguiendo, si ven cosas raras al lado de ustedes, pilas rapidito a mirar a ver qué hacen, porque la guerrilla, pues los ve jóvenes y con carro y todo, se los pueden llevar para el monte y después, ¿qué hacemos? Tienen que tener, yo sé que los con los que van con ustedes son juiciosos y espero que a todos mi Dios los proteja y les vaya bien. Listo. Y que así como se van, mi Dios y la Santísima Virgen los regrese bien. Y otra cosa por la que vine aquí en de mi tía es porque ella me va a prestar la maleta, pues en la que voy a empacar todo. Ya que yo no tenía una maleta como grandecita, entonces, pues, esta no está grande, es medianita, porque tampoco voy a llevar tantas cosas, así que yo se la voy a cuidar. No, tranquilo, ahí le cabe. Sí, eso ahí cabe, ahí cabe lo que va a llevar, así que muchas gracias, tío. Al menos decir, estamos bien, estamos bien, estamos bien, no que se le olvide por allá. Que no, ni una llamadita, ni nada más, que todos sus papás siguen que ya saben que su mamá sea estresa por nada. Sí, señora. Y por aquí nos encontramos con mi abuelo, abuelo, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué opina del viajecito? Oh, bien, me gusta. Para que mi Dios los bendiga y les vaya bien por allá, porque ese es un viaje largo. Mucho cuidado. Abuelo, dígame algo que le gustaría que le trajera. Un dulce, un sombrero, una ruana de alguna parte de Colombia. Usted sabe que vamos a ir a recorrer todo Colombia, entonces, algo. Un recordatorio de algún lugar que usted diga, quiero algo de ahí. Una chocuana. No, pero... Me queda muy complicado traerle una chocuana. Porque digo solo, pues, ¿qué? No, cualquier cosa que me traigas cariño, yo lo hace por lo que me traigas. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea está bien. Bueno, listo. Una ruanita, pues, de pasticum. ¿Una ruanita? No tan larga, como que por aquí, para el frío acá en Bogotá. Listo, cuente con eso. Listo, bien, abuelo. Listo. Me vaya muy bien. Listo, abuelo. Mucho cuidado. Nos vemos en unos días largos. Sí, ojalá. Pero eso nos vemos tranquilo. No, pero que le vaya bien, hermano. Mucho cuidado por allá. Bueno, señor. Carretera es carretera. La tercera persona de la que nos vamos a despedir, pues, para este viaje es de Natalia, mi novia, mi pareja, mi cómplice. ¿Cómo estás, amor? Bien, muchas gracias. ¿Qué opinas del viaje? No, pues, me pongo feliz porque sé que es algo que quieres hacer y muchas cosas que quieres lograr. Pero también me da mucha tristeza porque va a ser mucho tiempo sin verlo, entonces obvio va a ser muy triste. No, no te pongas triste, todo va a estar bien, antes ya sabes, sonrisita y ya. Y ya. No pasa nada. Dos meses se pasan rápido, o tres meses, o cuatro meses. ¿Eso se pasa rápido? No, no se pasa tan rápido, pero digamos que sí. Pero si uno se pone a pensar, digamos, tres meses, cuatro meses, para toda la vida que vamos a asustar usted y yo. Ah, eso no es nada. No es nada, ¿no? No es nada. ¿Qué te gustaría que te trajera? ¿Qué recordatorio? ¿Qué detalle? ¿Qué, no sé, qué prenda de ropa te gustaría que te trajera de cualquier parte? Tú sabes muy bien la ruta que vamos a realizar, entonces pues, te gustaría que te trajera algo. Ya sé qué te voy a pedir. Dale. Quiero que me traigas un vestido de baño de Cartagena. ¿Vestido de baño de Cartagena? Pero muy lindo, o sea, algo que tú no veas acá. Algo que digas, uf, está Natalia, celebridad, precioso, y en Bogotá yo no lo veo. Pero que no sean esos estampados así como de flores y de colores, no. O sea, algo más neutro, algo más yo, pero muy lindo, de Cartagena. O bueno, San Andrés, o sea, algún lugar que encuentres un vestido de baño muy lindo, ahí. Me tiro duro, bien, me gustan, me gustan los retos, me lo voy a notar. Cuenta con tu vestido de baño. También te voy a extrañar mucho, ¿bueno? Yo también, otra cosa que pido, obviamente, es que regreses bien. Así que espero verte en dos meses acá nuevamente, bien. ¿O más? No, menos. ¿Más? ¿Dos meses o menos? Más nada. La siguiente persona a la que nos vamos a despedir es la señora Gloria, que es mi suegra, es la mamá de Natalia. Así que, pues me despido hoy, señora Gloria. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Vamos? No, 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 ojalá, ojalá, o sea, si usted quiere, vamos. ¿De una? ¿Qué opinas del día de hoy, señora Gloria? Que es una aventura que pocas personas nos arriesgamos a hacerlo, que, pues, en la trayectoria uno se puede encontrar diversidad de paisajes, de cosas, de vivencias, pero, pues, que sí le deseo lo mejor de lo mejor, que cada aventura la disfrute al máximo, que está joven, que está bello y, pues, tiene toda la vitalidad, que Dios lo acompañe y que le vaya súper bien. Bien, suegras del mundo, aprendan. ¿Y qué le gustaría que le trajera, señora Gloria? Un detallito, va a recorrer todo Colombia, entonces puede ser de cualquier parte de Colombia, usted me dice, quiero esto de este lado, un recordatorio, una camiseta, un gorro, un sombrero, no sé, lo que se le venga a la mente, yo se lo voy a traer. Ah, carajo, pues, me gustaría un barco. Mi mamá sí sabe. Ella sí sabe pedir. Mentira, no, 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 pues, uno que quisiera muchísimas cosas, pero realmente me gustaría un vestido como guayú de la guajira, algo artesanal, algo como... Me gusta. Pues, que sea como un poquito colorido y que sea, pues, hecho de las manos de la descendencia. Entonces, eso sería todo con la suegrita, vamos a ir a despedirnos de más personas. Bueno, antes de que se despida de otras personas, pues, me gustaría entregarle, esto es un ajo macho, es súper para la buena suerte, cuando me dijeron que es un símbolo de protección, de buena suerte, de buena energía, pensé en ti, te lo entrego, espero que en este recorrido siempre te proteja, aunque antes del gajo, del ajo macho, pues, siempre la protección de Dios, de verdad, que vuelvas, lo esperamos por acá ansiosos y que le vaya súper bien. Y esto lo voy a guardar en la maleta, ¿cierto? Eso lo vas a guardar en un lugar en el que tú lo cargas, siempre. Listo. O sea, para todo lado, no lo puede dejar. Para todo lado. No, no lo puede dejar porque, pues, es un símbolo que él tiene que cargar. Listo. No soy de muchas creencias, pero, pues, hay que usar. Acá no lo llevamos. Acá no lo vamos a llevar, lo vamos a guardar en la maleta y no, está muy bonito. Nunca había visto un ajo de este tipo, el ajo macho, pero, bueno, vamos a cuidarlo mucho. Ay, muchas gracias, señora Luria. Me sorprendió. Ahora me encuentro por aquí con mi papá. ¿Qué más, papi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué opinas del viaje? No, pues, me parece muy bien, pues, porque van a conocer cosas nuevas. En cuanto a, digamos, comida típica, algunos departamentos que usted no conoce. No, chévere, o sea, cualquiera quisiera la cintura así. ¿Y qué le gustaría, papi? ¿Qué regalito le gustaría que le trajera de todo Colombia? O sea, algo que usted diga, de tal ciudad, tráigame tal cosa. ¿Qué me gustaría? Sí, sí, sí. De pronto, una ruanita. ¿Una ruana? De Nariño. Una ruana de pasto. Sí. Ok, listo, bonita. Me gusta. Entonces, listo, eso sería todo, papi. Gracias, papi. Por aquí estoy con Juan, con mi hermanito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opinas del viaje, Juan? Bien chévere, muy bien así. ¿Bacano? Sí, le recomiendo que si le digan que no, solo en la ciudad, bueno. ¿No hago videos en las veredas? No, no, no. ¿Solo en las ciudades? ¿Las veredas son peligrosas? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Y si se va a acordar de mí, si va a escribir? Sí, claro. ¿Se va a preguntar cómo estoy? Sí. Yo también voy a preguntarle cómo le da en el colegio. Juan, ¿qué le gustaría que le trajera? De cualquier parte de Colombia, no importa lo que sea. El uniforme de Colombia. ¿Un uniforme de Colombia para jugar fútbol? Sí. ¿De Barranquilla toca traérselos? ¿De dónde juega Colombia, sí? Sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Le parece bonito? Sí. De pronto. Me parecía más bonito. ¿Y cuál? ¿El amarillo o el de visitante? El amarillo. El amarillo, el normalito, el clásico. Sí, el clásico. Listo, padre. Lo quiero mucho, se porta juicio. Le tiene que cuidar a los papás. Bueno. Y al perro, a Terry, lo tiene que cuidar. Bueno. Y de la última persona que nos vamos a despedir en este video, es de mi mamá. ¿Cómo estás, mami? Bien. ¿Bien? ¿Qué opinas del viaje? No, pues es una experiencia bonita, chévere que vas a tener. No, no, llore, mami, que no es nada triste. Eso es dos meses o lo que dure, eso se pasa rápido. Mami, ¿qué le gustaría que le trajera? De cualquier parte de Colombia, lo que quiera, lo que pida, se le trae. ¿Qué quiero? ¿Qué me traes? Primero que me lo traiga, ¿cómo se llama? Y segundo. ¿De pronto un poquito más flaco? No. ¿Ah, sí, gordito, está bien? Sí, está bien. Que me lo traiga igual. Me voy a llenar. Y me gustaría una ruana. ¿Igual que mi papá? Ah, un dúo. Ruanas conjuntas. Ajá. Antes llega el momento de empacar maleta. Así que les voy a comentar y a mostrar todo lo que vamos a llevar. Lo primero que vamos a empacar, obviamente, es calzoncillos y medias. Así que de medias vamos a echar siete pares de medias. Y pues a medida que se vayan ensuciando, pues tengo que ir lavando. Ahora los boxers. Llevo como seis boxers. Creo que con eso es suficiente para los días que vamos a estar. Igual la gracia es no llevar tanta ropa. Pues igual ahí vamos a estar lavando. Y pues yo creo que esto es lo básico. Lo que se necesita. Obviamente me llevo los boxers amarillos para la buena suerte. También llevamos una pantalonetica de micro. Por si se da la oportunidad de jugar un partido. Para mí uno tiene que ir preparado. Para la parte de abajo es muy básico, muy sencillo. Llevo un pantalón. Un pantalón jean. De color negro básico. Pues por si algún día toca, pues no sé, algo más formal. Por decirlo así, pues ahí llevo eso. Llevo esta pantaloneta. Llevo esta pantaloneta. También llevo esta pantaloneta. De camisetas llevo esta que es como la más formal que tengo. No sé por si se da algo formal o no sé, para salir de fiesta. Pues aquí la llevamos. Una camiseta normal, básica, color beige. Llevo también este que es de básquet. Es de James Harden. Lo llevo pues no sé, para dormir, para parchar, para tierra caliente. Esto sirve para todo. Y ahora el toque que yo le voy a dar al viaje es que voy a llevar tres camisetas de fútbol americano. Por aquí tenemos las de los Kansas City. Por aquí tenemos esta otra. Papi, este va a ser el toque del viaje. Con esto la vamos a romper. Solo camisetas de fútbol americano. Y también llevo esta. Así que yo creo que con estas camisetas es más que suficiente pues para salir, para comer, para todo lo que toque hacer. Y por último voy a llevar este esqueleto que es como parecido a una licra. Esto es más para la piscina, para cuando haya agua, mar, río. Porque pues no me quiero quemar la espalda. Entonces eso es una buena adquisición. En cuanto a la parte de los pies, estos van a ser los tenis principales. Unas Jordan 4 por Amamanier. Estas son muy cómodas, fáciles de poner, fáciles de limpiar. Entonces estas son las que voy a usar casi siempre. Por otra parte tenemos estas Nike Cortez. Están ya cascaditas. Entonces estas las voy a coger cuando toque ir a río, cuando toque hacer unas caminatas por barro. Cuando toque volver los tenis unanada, estas son las elegidas. Obviamente las chanclitas no pueden faltar para bañarse, para el mar, para la piscina, para todo. Son indispensables. Voy a llevarme estas que tengo de Bob Esponja que me las dio Natalia. Y pues esto no sé, va a ser como llevarme una parte de ella porque pues sí que me va a hacer harta falta Natalia. Entonces aquí nos llevamos las chanclitas. Y listo, pues por aquí tenemos la maleta más valiosa de este viaje. Con todo lo de tecnología quedó llenita, llenita también. Y pues le queda el espacio perfecto para la gorrita que era la que nos faltaba. Así que la cerramos. Y Dios mío, se viene una gran, gran aventura. Así que bueno gente, ya con todo empacado. Llega el momento de acostarnos a dormir. Aproximadamente unas tres horas ya nos vienen a recoger. Y la verdad pues no sé qué esperar de esta gran aventura. Siento que va a ser muy buena. Siento que vamos a trabajar mucho. También siento que va a estar muy cansado. Y pues lo último que quiero hacer es despedirme de mi rey. De Terry, de mi perrito que va a estar pues dos meses al cuidado de mis papás. Que sé que lo van a cuidar muy bien. Pero pues yo soy la fiel compañía de él y él es mi fiel compañía. Dormimos todas las noches. Siempre que yo llego está feliz para verme. Entonces, Terry. Venga pa' acá. El papá se va a ir un tiempo a trabajar, bueno. Pero te promete que te va a conseguir una perrita para que tú también hagas una familia. Te amo mi rey hermoso. Te porto juicioso. Me cuida la pieza, yo veré. Yo veré, juiciosito. Así que pues no siendo más. Nos vemos mañana cuando me vengan a recoger. Para iniciar la mejor aventura que se ha hecho en YouTube Colombia. La vamos a romper con esto. De eso estoy seguro. Va a estar muy bueno. La, 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 la la carretera se está poniendo en modo difícil pero lo que sobra es chofer lo que sobra es dios mío hola de banda pero bueno vamos a lograrla ya ha pasado varios tiempos desde que salimos de la casa ya me fue a recoger cristian y pues hemos andado harto harto estamos muy lejos de la casa ya vamos para nuestro primer destino pero pues todavía falta camino y estamos aquí como trancados entonces toca esperar que nos den paso pero todavía no les voy a decir para dónde vamos cuando lleguemos les voy a mostrar porque es un destino muy poco concurrido por la gente casi no la gente no vaya a turistear así que eso es lo bueno lo sabroso mostrarles algo que ustedes no conozcan pero pues antes de seguir con el viaje les va a mostrar nuestra compañía en esta gran aventura por aquí tenemos al integrante sorpresa el señor panda que más banda como le ha ido feliz mucho calor no tanto o sea está aguantable ojalá no se empeore porque si está aguantable por ahora el conductor elegido el señor cristian gonzález cómo estamos gente cómo le ha ido bien 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 ya estamos próximos a llegar aunque tuvimos un pequeño percance pero bueno qué tal la carretera 80% ha estado bien algunas partes de esta paz pero no bien bien y tenemos por aquí a la señorita alison cómo está bien cómo le ha ido bien 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 vaca en la ruta está tomando fotitos y con mi camarita donde las podemos encontrar después así que ya sólo nos queda esperar pues que nos den paso y les va a mostrar cuando lleguemos a nuestro destino final que es un destinazo o no panda pues el día no terminó como esperábamos nos perdimos muchísima trocha fue la carrera carretera que no tenía salida y nos tocó devolvernos todo el camino pero pues bueno ya no vamos a seguir andando porque su noche es un peligro así que estamos por aquí en un hotel en un pueblito ya seguros y esperamos mañana si ya llegan a nuestro destino y poder hacer las actividades que ya tenemos en mente y lo logramos después de perdernos de quedarnos por ahí en un pueblito en medio de la nada logramos llegar a nuestro destino y es que sí señores estamos en el departamento de putumayo más exactamente en la capital en mocoa y vinimos por aquí a una actividad acuática a mí me encanta el agua me gusta mucho piscina río mar me fascina así que ahorita les vamos a un poquito de lo que vamos a hacer vamos a conocer una cascada que se llama cascada fin del mundo así que espero que esté muy bueno la subida está rústica para llegar a la cascada apenas llegué les muestro pero estoy flojo para esto y con una mierda encima que en esta aventura tan larga va a subir o bajar de peso yo quiero bajar de peso pero usted cree que va a bajar o que como la ve yo creo que voy a bajar toca pesarnos ahorita más tarde sería una muy buena idea y pues pesarnos cuando acabe todo sería una buena idea usted que cree que va a bajar o que va a subir es que yo es muy difícil para que pase cualquiera las dos si es complicado yo desde que me quedé en esta altura siempre he pesado 68 y medio algo así no usted motívese a subir a comer harto pues la verdad no prometo nada o sea usted no se arriesga a decir un veredicto no pues yo creo que voy a bajar listo bien 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 en definitiva esto está muy complicado uff o sea no se está pasando feo porque la subida es larguita hace calor pero pues no está como tan ruda pero uy no 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 hace mucha humedad entonces uno llega pero dios mío escurriendo la gota gorda ya quiero llegar a esa cascada papi para meterme espero de cabeza porque uy no 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 ya la agüita ya es una necesidad y llegamos gente por allá está la cascada del fin del mundo ya llegamos pero ahorita les voy a hacer una tomita pues porque toca estar asegurado ahí mientras tanto vamos a entrar a estos pocitos que están muy bonitos y uy no este lugar está hermoso miren si no sé si escuchen allá están haciendo como un videoclip musical como de música tradicional allá están arnezados y ahí los van a grabar mire 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 en la cascada pero bueno muy bacano esto ya me voy a meter me voy a pegar el chapuzón vamos a probar el agüita a ver qué tal está a ver si y listo después de tanto tanta agua que conozco allá en el pocito llegó el momento de la cascada ya nos pusieron por aquí los arnés por allá lo tiene pandita que más banda que tal el agüita por ahí está cristian que ya lo están arnezando pero ya está la cholis como le fue pero bien nada grave magulladita bien porque van a ser hartos llegó el momento momento de felicidad esa cascada está hermosa parte y y y y y y y y y vamos a molestar otro ratito en la cascada aunque aquí hay otro pocito al cual ahorita nos vamos a meter pero antes de esto vamos a ir al restaurante que están viendo por aquí arriba o sea, es un restaurante en una cueva parce ah, como la ven, esto es aquí mismo en las cascadas del fin del mundo pero es en una cueva o sea, ahí está la montaña, vamos a ver qué tal está la comida esperemos que esté muy buena y después de la comida, pues como manda la ley un chapuzón ya nos llegó por aquí la carnecita viene con sopita vamos a probarla tiene buena pinta está fría, está fría eso es un mal punto para una sopa porque una sopa fría, sí, no no, no me gusta así, acá estoy haciendo calor prueba de la Cristian usted que es cantador de sopa ah, eso sí que no falte la sopa que jamás se diga que el Cristian González cambió una sopa por huevo jamás está fría tiene buen sabor pero sí está fría eso es malo y acá terminó todo lo de la cascada la caminadita de parrea estuvo buena uno sale cansado siempre que entra algo de agua pero bueno, vamos a ir a buscar hotel porque no hemos hecho el deber y después creo que vamos a ir a comer a un restaurante muy llamativo acá en Putumayo más específicamente en Mocoa ya logramos conseguir hotel ya nos bañamos ya nos cambiamos ahora nos vamos a dirigir a comer vamos a ir a un restaurante muy recomendado por aquí en donde hay unos platos bastante exóticos así que espero pues estén buenos se ven exóticos vamos a ver que el sabor sea igual que su apariencia porque llaman mucho la atención listo Cristian cuéntenos que va a probar en este momento no, no tengo ni idea esto dice que era en una croqueta de pirarucu que es un pescado bueno, bien lo que sí me acuerdo es de este ají que trae hormigas ají negro ají negro y si, no le meta tanto pero métale una hormiguita no, sí yo le quiero meter una hormiga ahí le metí una ay, re serio buena ay, qué tipo uy, pues no sé es como un es como una masa no parece carne parece masa y el ají se está picando y esto está bueno vean la hormiga ahí se ve veanla sí, correcto perfecto ahí se siente el crunch ahí se siente el crunch cuando uno lo muerde se siente como un molipollo pero no sabe al molipollo ¿Alison es fan del molipollo? no me sorprendió tanto normalito pandito va a probar el jugo de chontaduro en leche ¿alguna vez ha probado el jugo de chontaduro? no, solo el chontaduro con miel ok guau qué tal no es nada dulce pensé que me iba a ser dulce pero no es dulce ¿acido? tampoco ¿como jugué a banano? no, sí se ve a chontaduro tiene sabor a chontaduro pero es como si estuviera hecho en agua ¿sabor un umami? ¿sabe cuál es el sabor un umami? esto ya está inventando mucho sabor desconocido sí, pues uy, qué pasó si es un umami no le gustó, no le gustó sabe a chontaduro pero es que está en leche pero se siente como si lo hubieran hecho en agua metale, cholis, metale yo nunca he probado el chontaduro ese es un poco más raro de la vida sí, sí, sí pero no está feo pero no lo asocian a nada a nada no, eso no se parecía a nada a nada, es que yo nunca he probado el chontaduro y que sientan poco en cambio yo sí venga, a ver ¿sabe a chontaduro? está raro es que es como a peto como a peto como a peto pero me hubiera pensando que es peto no, mentiras pero pruebelo con el sabor del peto sabe como a peto, ¿no? me sabe como a yuca ay, papá nos llegó nos llegó, nos llegó dijeron, ay, ese gordito échenle todo el tomate anda, desenfúndelo ¿qué? ¿a qué? la arepa, la arepa desenfunde la arepa desenfunde la arepa espere, espere más asterí aquí creo que se la dieron así con ralladura de coca para que no le entre viento para que no le dé frío a mí me la dieron de zapadas porque son diferentes pero se entra el chiflón ¿y la sopa de Cristian? ¿y la de Choli si se pide un arroz con huevo? de pinta de pinta ganadí me gusta este a mí me parece que ese se ve muy rico si, este se ve bueno yo ya ni me acuerdo que, ah, eso es banano, ¿no? eso es banano chiro banano bocadillo bocadillo ay, panda, ¿usted qué está haciendo? pensé que, pensé que iba a estar suave pero no, me di cuenta que no ¿eso es pez? eso es un pez de agua dulce está bueno y es un sabor que nunca había probado pero está bueno como todo lo de hoy como todo lo de este restaurante señora Allison métale pues a ese arroz paisa pero arroz paisa si es arroz paisa, ¿no? uy, pero ¿sabes qué debería lo bien meterle? o sea, a la chuleta la chuleta tiene una pinta de locos creo que Allison fue la de las que mejor escogió está muy rica o sea, es carne de cierta cosilla de selva pero está muy blandita está buena y pues la... la salsita que tiene encima es esa misma o sea, como quien dice nada pero está rico está muy rica aquí va Christian con la sopita con el caldito de pirarucú con hormigas mire esto, ¿qué será? ¿qué? eso ¿eso qué es qué? ay, a usted se le... a usted se le fue eso es un mojo hoy nooo eso es como nada ¿por ahí vio? ay, que sí, es un mojo hoy mire nada eso es un mojo hoy eso está duro ay, mire, mire, mire eso es un mojo hoy está buena tiene un sabor normal, la verdad lo malo es que está fría mala y porque una sopa fría no no pega tanto así con el bananito uy, esto está muy rico el banano le da un toque uy, esto sí está bueno ¿pa' qué? el banano le da un toque el banano le da un muy buen toque me gustó está bueno bueno señor panda ¿qué le pareció el restaurante amazónico? siento que pudo haber estado mejor es que se arriesgan mucho se arriesgan mucho con los sabores entonces no estuvo tan bueno y los precios pues tampoco eran los mejores señorita Cholis eh, atención muy bien eh, la el lugar muy bonito pero la comida regular aunque lo mío estuvo rico pero lo hice después no tanto señor Christian no, mi plato estaba muy frío eso no me gustó eh, el de Allison estaba muy bueno el de Johan estaba bien y el de banda regular entonces digamos que hubieron puntos altos pero también hubieron otros muy bajos uy, las bebidas muy raras y no me gustaron mucho la verdad me desilusionaron yo esperaba que los sabores pues a pesar de que eran extraños nos gustaran más porque la verdad las bebidas estaban suaves de pronto no sé acá se come de una forma diferente que en Bogotá porque a mí no me gustó la verdad mucho estaba bien lo mío digamos lo de Allison no me estaba muy bueno uy, pero lo de Christian la pasta de panda las bebidas estaban raras la atención ya lo dijo Allison y pues el lugar muy bonito y para los que se pregunten ¿cuánto nos costó todo lo que pedimos? fueron 272 mil pesos así que eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado este primer episodio de los muchos que se vienen en serio vamos a hacer muchas cosas Dios mío o sea, la verdad de tanto pensar de todas las cosas que vamos a hacer me pongo feliz nervioso porque es harto trabajo porque igual o sea, ahorita me voy a sentar como pueden ver por aquí a editar y la verdad es que estar grabando y editando todos los días puede ser desgastante pero sé que va a valer toda la pena ¿o no, panda? es verdad así que pendientes ya saben, video todos los días a las 8 de la noche no haciendo más me despido de ustedes espero que se suscriban denle like sigan a Panda a Allison a Christian que estos locos la están dando toda en esta aventura suscríbanse denle like y picos para todos ustedes a a